Otro autobús de la Alianza de Camioneros de Yucatán se vio involucrado en un accidente de tránsito al ser colisionado por una camioneta familiar con placas del Estado de México que primero colisiona con el autobús de conocida universidad en la parte trasera y luego al doblar hacia la izquierda se impacta contra la unidad de transporte público. La colisión se dio cuando el guiador de la camioneta quiso rebasar sin precaución y ocasionó el accidente, provocando que la camioneta se estrellara contra la cerca de una tienda departamental. Dicho conductor iba en compañía de una dama, quien agredió en el lugar a un reportero que hacía su trabajo. Al parecer la dama se encontraba alcoholizada por los motivos por los cuales fue detenida por la policía bajo el cargo de lesiones.